Gracias El Salvador Este día Este día El Salvador ha roto todos los récords Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo En toda la historia del mundo desde que existe la democracia nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día Es es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia Y no solo hemos ganado la presidencia de la república por segunda vez con el con más del ochenta y cinco por ciento de los votos sino que hemos ganado la asamblea legislativa con cincuenta y ocho de sesenta diputados como mínimo ¡Claro lo que se pudo! ¡Claro lo que se pudo! Como mínimo es posible que sea más Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático Toda la oposición junta quedó pulverizada El Salvador este día ha vuelto a ser historia En el dos mil diecinueve vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página le pusimos fin a la posguerra Pero no teníamos gobernabilidad ¿Recuerdan cómo peleamos con la asamblea en ese tiempo? No dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo En el dos mil veintiuno ustedes nos dieron no una mayoría simple que decían que era imposible lograr sino la mayoría calificada en la asamblea legislativa con la que pudimos con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la sala de lo constitucional anterior sacar al fiscal general anterior aprobar lo que necesitábamos para el plan control territorial y en marzo del dos mil veintidós aprobar el régimen de excepción dicen dicen los que algunos que no viven en nuestro país que no conocen el salvador que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción que los salvadoreños viven con miedo del gobierno y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche en total libertad en total seguridad aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental no me crean a mí yo solo soy un político solo soy un funcionario créanle al pueblo salvadoreño que se los está diciendo se los está diciendo aquí en esta plaza se los dijo en todas las encuestas de opinión nacionales e internacionales e incluso de la oposición y por si no lo creían se los dijo hoy en las elecciones el pueblo salvadoreño habló y no solo habló fuerte y claro sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero si eso no los convence señores periodistas si eso no los convence señores de las ONG señores de los organismos internacionales de la ONU de la OEA si eso no los convence nada los va a convencer el pueblo salvadoreño habló y que dijo este día el pueblo salvadoreño dijo queremos continuar el camino que llevamos me decía me decía un periodista español un saludo a todos los amigos españoles buenos me decía un periodista español de un periódico bueno lo país me decía un periodista español ¿por qué quieren desmantelar la democracia? y yo le dije ¿pero de qué democracia nos estás hablando? democracia significa el poder del pueblo demos demos y kratos de ahí viene la palabra democracia demos y kratos demos significa pueblo y kratos significa poder significa el poder del pueblo y si el pueblo salvadoreño quiere esto ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿de qué democracia habla? él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España pero esa no es democracia esa sería colonia imperialismo elitismo plutocracia pueden llamarle como quieran pero no se llama democracia porque la democracia es que los salvadoreños decidimos como los salvadoreños nos queremos autogobernar los salvadoreños escogemos nuestro camino los salvadoreños queremos ser amigos de todos los salvadoreños amamos España Europa y todos los países de Estados Unidos los amamos y los respetamos no les pedimos nada no les pedimos dinero no les pedimos donaciones no les pedimos ayuda internacional no les pedimos nada lo único que les pedimos es respeto nada más respeto nosotros lo respetamos a ustedes respetamos su monarquía hereditaria la respetamos pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros y dije al amigo español por poner un ejemplo pero aplica para todos los países del mundo el salvador quiere hacer comercio con todos el salvador quiere que todos vengan a visitarnos el salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo queremos que vengan que nos visiten que nos conozcan queremos ser sus amigos sus aliados sus socios lo que no vamos a hacer es en las calles y no es simplemente porque tenemos ese derecho que lo tenemos sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron la guerra inició oficial la guerra civil salvadoreña que dejó más de 85 mil salvadoreños muertos y un millón de desplazados fue patrocinada por dos poderes había un pleito entre occidente y la unión soviética y querían pelear pero no querían pelear en su tierra ellos no querían ponerlos muertos entonces decidieron pelear en otras partes del mundo y uno de esos lugares que cogieron para pelear fue aquí en el salvador y nos engañaron y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros y les hicimos caso en los 70's empezamos a matarnos entre nosotros luego en el 81 nos dijeron los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrilleros que puede enfrentar al gobierno que también patrocinaban por el otro lado y empezó oficialmente la guerra civil en 1981 ahí nos seguimos asesinando durante 12 años más hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional y entonces dijeron pare la guerra firmen los acuerdos de paz y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá aplaudidos por toda la comunidad internacional aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs puestos de ejemplo para los demás países del mundo el ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa una total farsa y fue una farsa por tres razones primero porque no consiguió nada para los salvadoreños solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel se repartieran el botín segundo porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz no sucedió nunca hubo justicia social nunca se invirtió en la juventud nunca se redujo a la pobreza nunca se hizo nada pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa porque aquí nunca hubo paz y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz vivíamos en guerra desangrándonos más que en la supuesta guerra en la guerra civil que ustedes financiaron nos desangrábamos nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después pero esa también las pandillas también fue una receta importada porque cuando los desplazados de la guerra algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos ahí se formaron las pandillas y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros nos mandaron a los pandilleros en 1997 y para postre nos pusieron otra receta que aprobáramos la ley del menor infractor para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo que en ese tiempo eran menores de edad no se preocupen esta es la receta para que salgan del sur desarrollo no se preocupen esta es la receta para que consigan la paz y saben que hicimos le hicimos caso y que paso las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de un centenar de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales cuando ganamos las elecciones no las del 2019 sino las de 2021 y cambiamos un poco del sistema político salvadoreño del sistema judicial la fiscalía la sala lo constitucional que dijeron ellos están desmantelando la democracia y nosotros que le dijimos democracia es el poder del pueblo el pueblo salvadoreño ha votado por esto y esto vamos a hacer le pregunto no a los salvadoreños que lo tenemos claro le pregunto a estos organismos a estos periodistas les pregunto ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal arenero? ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? para renovar el régimen de excepción se necesita no la mayoría ni siquiera la mayoría calificada se necesita una supermayoría y no solo una supermayoría sino que se requiere renovar cada 30 días para lograr ese consenso ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? con los maletines negros nos hubiera costado todo el tesoro nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo y capaz ni aún así votaban por eso ah pero esa si era la democracia esa era la democracia que estábamos desmantelando dijeron ellos y luego empezamos a vencer nuestro más grande mal y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas pasamos pasamos de ser literalmente literalmente no es una exageración es un hipérbole literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental el país más seguro de todo el continente americano y que dijeron está violando derechos humanos los derechos humanos de quien de la gente honrada no tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos yo le pregunto a estos organismos a estos gobiernos de naciones extranjeras le pregunto a estos periodistas porque desean que nos maten porque desean ver sangre de salvadoreños porque no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes porque porque debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respeten en sus propios países una vez le dije a un grupo de embajadores creo que ustedes algunos de ustedes lo vieron nosotros los admiramos tanto a ustedes a los países desarrollados a los países poderosos los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer alguna vez se han puesto a pensar ¿por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? es un país que no tiene grandes recursos naturales no tiene grande extensión territorial no somos un país rico no tenemos petróleo no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro ¿cuál es el interés en El Salvador? ¿por qué tanto hablan del Salvador? ¿por qué tanto reportan del Salvador? ¿por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? porque simple sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo los salvadoreños los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito un país relativamente pobre un país aún subdesarrollado pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo muchos nos ven ahora nos están viendo en toda América Latina nuestros hermanos latinoamericanos nos ven desde Ecuador desde Argentina desde Brasil desde Canadá no hermanos latinoamericanos pero ahí levantaron la bandera desde Canadá nos ven nuestros hermanos de Honduras nuestros hermanos de Guatemala de Costa Rica nos están viendo ahora desde Chile desde México desde los Estados Unidos y dicen que es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros la respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido aquí no hay polarización señores como siempre habrá un pequeño grupo opositor eso es normal en cualquier país libre siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer pero aquí no hay polarización el 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia y ahora que nos vieron hacer un milagro que la verdad hay que darle la gloria a Dios porque que somos nosotros sino herramientas todos herramientas de Dios Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino ya veo los titulares Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico es que hasta eso nos quieren imponer que seamos ateos nosotros respetamos a todas las religiones respetamos a los ateos a los agnósticos los respetamos y somos sus amigos pero déjenos creer en Dios y déjenos darle la gloria si así lo queremos ¿en qué les molesta? ¿en qué les afecta? ah tal vez les afecta el ejemplo porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios ustedes han visto gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido como el Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro ahora en estos próximos cinco años esperen a ver lo que vamos a hacer porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del Salvador que Dios los bendiga a todos y muchas gracias